...un nuevo parte médico sobre el estado de salud del presidente Santos. Ahí están los médicos y Luis Eduardo Maldonado de Noticias Caracol. Pues acá ya están listos los dos médicos del presidente Felipe Gómez y Adolfo Ginás con el tercer parte médico sobre el estado de evolución de la salud del mandatario colombiano. Ellos se han reunido con el presidente y entregan el siguiente informe. La Fundación Santa Fe de Bogotá se permite informar de la opinión pública que el señor presidente, doctor Juan Manuel Santos Calderón, al cumplir su primer día posoperatorio, continúa presentando una evolución satisfactoria. Su proceso de recuperación ha seguido el curso normal esperado. Se encuentra activo, con signos vitales estables y sin complicación alguna. De acuerdo con el plan de manejo previsto, el presidente continuará bajo cuidado hospitalario durante el día de hoy y la Fundación estará informando oportunamente a la opinión pública sobre cualquier cambio de la evolución normal. Como el presidente nos ha insistido, el doctor Felipe Gómez les dará los detalles más personales de la atención desde la perspectiva de su médico tratante. Doctor Gómez, por favor. Gracias, buenos días. Como comenta el doctor Adolfo Llinás, la evolución ha sido muy satisfactoria. Está cumpliendo su primer día posoperatorio dentro de lo esperado, con las molestias propias, de dolor controlado. Está tolerando muy bien la vida oral. Se está movilizando, está atendiendo sus asuntos personales y familiares. De manera que si continuamos de esta forma, como parece ser, estaríamos dentro de lo esperado en el posoperatorio. Muchísimas gracias. Señores periodistas, muchas gracias. Bueno, es el equipo médico del presidente Juan Manuel Santos, el urólogo Felipe Gómez, el doctor Adolfo Llinás. Recuperación satisfactoria del presidente Juan Manuel Santos. El dolor ha sido controlado, está trabajando normalmente atendiendo los asuntos de gobierno. Y lo que ha dicho el equipo médico es que tal y como lo habían previsto, la situación se está desarrollando dentro del margen que ellos habían planeado. No hay dolor o el dolor está siendo controlado. El presidente está activo, insiste en trabajar desde la Fundación Santa Fe. Eso es lo que está haciendo, está despachando y seguramente en las próximas horas llegarán algunos de los ministros para saludarlo. Y también el presidente Juan Manuel Santos expedirá o sancionará algunos decretos. El equipo del presidente, secretario general Juan Mesa, Juan Mira, son los primeros que han llegado. Yohairo Campo, acá a la clínica Fundación Santa Fe. Y la actividad del presidente hoy va a estar un poco apretada en cuanto a trabajo. La actividad del gobierno se mantiene, dicen los asesores del mandatario colombiano. Muchas gracias a Luis Eduardo Maldonado. Todo marcha entonces según lo previsto por...